Ha sido un gran reto porque no han estado acostumbrados a cumplir los reglamentos y nunca se les ha dicho que hay que cumplirlos y que existen sanciones y no. Entonces, pues esas malas costumbres y malas prácticas es muy complicado erradicarlas, pero estamos haciendo lo que nos corresponde paso a paso. Y como existe esa parte de que no están de acuerdo, también he recibido muchos comentarios y he escuchado muchos ciudadanos que están completamente de acuerdo en que se les retire. Si ustedes ven en las redes sociales, por dos que se enojan porque se les hace que sigan el reglamento, hay tres que dicen que bueno, ojalá lo logren, pero aquí la sensibilidad debe ser del ciudadano. En la comisión no somos inspectores ni somos policías, entonces nosotros ponemos las reglas, pero los ciudadanos deben de sensibilizarse. ¿Qué nos corresponde al gobierno? Pues ofrecerles buenos espacios, ofrecerles alternativas, porque claro que el trabajo es valioso y es importante, pero no poniendo el riesgo de la mayoría, la mayoría no quiere. Aunque ellos crean que quieren, la mayoría no quiere. En el centro histórico serán alrededor de 230, 230, que son muchos, que son muchos, pero no los hemos regularizado. Desde que nosotros iniciamos no regularizamos absolutamente nada, porque la idea es que no crezca. Entonces, ¿quién está permitiendo o con qué libertad van y están cada día diferentes? Y cuando van por ellos se quitan, ya no están, de un día para otro ya no están. Entonces eso, sí, desde luego es un tema muy complicado, que es paso a paso, que implica, como ustedes lo han visto también, mucha parte y voluntad política. Aquí yo estoy segura y convencida que la parte política no nos debe de interesar, no es un bono político para dar los permisos, esto no funciona así. Cada vez la ciudadanía está más enterada y más al pendiente de qué estás haciendo en realidad. No te va a dar el voto porque dejes a todos los comerciantes ambulantes a hacer lo que quieran.